Estamos ubicados en un camino alternativo en la ciudad de Palpalá, desde la ruta 35, que es la que une la ciudad siderúrgica con centro forestal, por lo que también uno puede atravesar la vía y después ir hacia la zona de Florida. Vemos este basural a cielo abierto, donde en aproximadamente un trayecto de 700 metros, la imagen es la misma. Fíjense ustedes, todo tipo de residuos, principalmente de algunos comercios, como por ejemplo pollerías o de lo que también puede haber sido algún taller, ya que hay muchos televisores viejos que se han arrojado en diferentes lugares, se ven escombros y otro tipo de residuos que lamentablemente transforman a este sector en un foco infeccioso, producto no solamente de lo que se ve, sino también de lo que se huele. Esta es una zona crítica, teniendo en cuenta que muchos aprovechan la altura importante que tienen estos pastos cubanos, que superan los 3 metros y que sin dudas hace una especie de cortina a la vista y por lo tanto se hace más irresponsable todo lo que viene a ser el cuidado ambiental partiendo de una conducta que debe ser la que corresponde y tiene que ser la correcta a la hora de evitar que se disemine tanta cantidad de basura y que en definitiva se dañe así al medio ambiente. Las autoridades están preocupadas, producto de esta conducta, que es irresponsable por parte de muchas personas, ya que a nivel municipal se está trabajando en erradicar estos basurales, como así también a nivel provincial, dentro de calidad ambiental, tratar de evitar que esto se produzca. Pero lamentablemente tenemos que mostrar cómo muchos vecinos no entienden esto y transforman este sector de ingreso que tiene el barrio Florida en un verdadero basural.